Buenos días, comenzando con el tema académico del día de hoy, en fecha 10 de mayo del 2022, con el tema académico del quiste tirogloso. La presentación es hecha por mi persona, la doctora Diana Justiniano, reciente tercer año de cirugía pediátrica. Para hablar del quiste tirogloso, primero hay que comenzar con lo que es la embriología de lo que vendría a ser la glándula tiroides misma, que es la primera en desarrollarse en el cuerpo humano. Esta vendría a desarrollarse por lo que es el endodermo, una capa germinal donde se desarrollan lo que es el tracto gastrointestinal, como las glándulas. Posteriormente, lo que vendría a ser la región primaria donde se realiza lo que es la base de la lengua, esta vendría a estar entre el segundo y el tercer arc proqueal, mismo exactamente debajo del tubérculo impar y arriba de la cópula, se evidencia lo que es una fosita que vendría a ser el foramen ciego. Este tiene una elevación en lo que es la tercera semana, donde posteriormente se tiene una invaginación que vendría a ser el divertículo tiroideo. Posteriormente, este produce lo que es el conducto tiroideo. Para posteriormente, entre la cuarta y octava semana, ir hasta lo que es la región baja de la región cervical, exactamente anterior a lo que es la tráquea. Previamente, antes de bajar a lo que es lo anterior a la tráquea, donde se vendría a formar lo que es la glándula tiroides, pasa primeramente por lo que es el huesoioides, curvándose hacia atrás hacia adelante, y una vez girar una vez más hasta girar lo que es el ritmo de la tiroides. Acá está el foramen oval, posteriormente el huesoioides y posteriormente donde tiene que llegar, tráquea, la región anterior. Si el conducto tirogloso no cierra o soblitera que vendría a darse entre la cuarta y octava semana, puede producir un quiste, donde las células epiteliales siguen funcionando y este se llena de moca. Un poco más sobre la embriología, el esposo vendría a integrarse en lo que es la tercera semana de gestación y donde se difiere de acuerdo a la biografía durante qué semana es donde tiene que totalmente bajar lo que es la glándula tiroidea, que es desde entre la cuarta y octava semana de gestación. Mismo así, el quiste puede localizarse en diferentes regiones, ya sea intralingual, supraioideo o submentoniana, infrayoideo o tiroidea y supraesternal, siendo la más conocida la tiroidea o infrayoidea. La clínica del paciente vendría a ser una más en la región mediana, de la región cervical, misma indolora, móvil, que este se mueve durante la deglución. El tercio de los pacientes tiene una infección activa y este produce más de sabor en la boca y es más raro lo que vendría a ser lo que es una fístula. También una presentación inusual que se da en neonatos es el distrés respiratorio severo con estridor faringio, disfagia, posteriormente una muerte súbita por una localización intralingual. Vendría a ser la base de la lengua. Las indicaciones quirúrgicas que se dan en esta patología vendría a ser para evitar la infección que es muy recurrente, como así el 1% que este tiene en malignidad. Previo a la cirugía es muy importante hacer un test escérico, ya que en algunos casos, en el 1 o 2% de los casos, la glándula tiroidea ectópica vendría a ser el único tejido tiroideo funcionante y en estos pacientes que usan con hipotiroidismo, con un TSH elevado. El tratamiento quirúrgico vendría a ser la cirugía de cistrum, mismo donde primeramente se realiza una intubación nasolaríngua o una incisión transversal. Esta puede ser enojal, en el sitio donde se vea mayor prominencia, mismo que podría ser donde está el hueso yoideo. Se hace una disección meticulosa del quiste y del conducto hasta llegar a la base que vendría a ser el hueso yoideo. Posteriormente se disecciona por los lados del hueso para proceder previamente a la tracción, que esta puede ser con una pinza ales para su sección total. Si existe un vestigio como este conducto, este debe ser ligado. Posteriormente se cierra por cap. Bueno, siguiendo un poco con lo que son los artículos, uno es realizado por lo que es el Journal Pediatric de Autorrinolangrología, en el cual nos comenta cuáles son las complicaciones post quirúrgicas de la cirugía cistrum. Estas que vendrían a ser un hematoma, una obstrucción de la vía aérea, fiebre, infección, recurrencia del mismo, hemorragia, como también daño a las cuerdas vocales como el cartílago tiroideo, siendo la más común es la recurrencia como la infección de la misma. Siendo así, se dio que en un 26% se dio estas complicaciones, ya sea con la infección como la recurrencia del quiste y el conducto tirogloso, y no se pudieron identificar los factores de riesgo para estas complicaciones. Además, también se evidenció que podrían haber otras complicaciones graves como la hemorragia y la resección del cartílago tiroide. No se evidenció que había una disminución de la infección al colocar lo que era un drenaje Penrose, así que no se lo indica. Dando las complicaciones que se ha dado, también ha salido un estudio sobre el tratamiento pediátrico en lo que son las recurrencias de quistes tirogloso posterior a la cirugía de Sinstrup, con la colocación de un anticancerígeno llamado OK-432, mismo que viene de la bacteria atenuada de la estreptococcus piógenes, esta creada en lo que era en Japón. Lo que se realiza primeramente es en el remandente del quiste tirogloso posquirúrgico, aspirar el mismo y diluir lo que es el preparado y posteriormente la misma cantidad que se aspiró, volverlo a colocar, obviamente, y lo aspirado dejarlo para posteriormente estudiar. Bueno, primeramente en la fotografía número A es una remanencia del quiste posquirúrgico, en la D y la E vendrían ser las fotografías AP y lateral del paciente donde quedó el remanente del quiste, la foto F vendría a ser dos días pos colocación del OK-432, la foto G vendría a ser tres semanas pos, y por último las seis semanas posteriores ya se evidencia que no hay ningún remanente del quiste. Las conclusiones fueron que se sugiere que el tratamiento OK-432 del quiste, el conducto tirogloso recurrente después de la cirugía, es simple, fácil, seguro y efectivo, y se pudo utilizar como tratamiento de primera línea para los quistes recurrentes. Posteriormente se realizó también otro estudio actual sobre lo que es la resección por robótica de un quiste tirogloso en la región lingual, solamente se han realizado en dos pacientes pediátricos, en este vendría a ser un paciente de cinco años, donde la cirugía robótica transoral llamado TORS también es una nueva técnica mínimamente con enfoque invasivo, que se utiliza cada vez más en la cirugía de tratamiento de lesiones benignas y malignas de la orofaringe. Sin embargo, los estudios de la eficacia y la seguridad de TORS en la población pediátrica son bastante limitados. Primeramente se realiza la incisión cortical, lo que es el quiste, y se hace solamente lo que es la escéresis del quiste. Como la región lingual no tiene lo que es el conducto, solamente se hace la escéresis del mismo. Esta es la fotografía, debería ser una vista nasofaringocópica flexible seis meses después de la cirugía, donde ya no se evidencia el quiste lingual. Y eso sería todo, doctor. Gracias. 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 Gracias.